Así que esta partida nos tocó separados por idiota Si, porque no me sigues No, pues tú tonto, sacaste hasta allá Mira, voy a agarrar un poco de loot Si me topo a unos tipos, pues los mato Y el primero que encuentre carro, pues ya se va por el otro ¿Qué dices? Pues ya aquí, Sean Vente para acá Y nos topamos a medio camino, yo también tengo aquí una pick-up Lo voy a hacer porque yo quiero, no porque tú me estés diciendo, eh Ah, primera presa Te dije Ya me voy a poner serio Mierda, 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 otra vez, otro se volteó No, no Estás bien, Sarra ¿Qué le hago a los mendigos carros para que terminen volteados? Aquí te espero Ya te miré, aquí vienes con un volante Voy bien, campante, en la carretera Pues aquí te espero, te estoy diciendo Es todo mi tercer carro Ahorita lo volteo, no te preocupes Yo tengo una troquita de Chaggy, eh ¿Del Scooby-Doo? Del Scooby-Doo Scooby-Doo ¿How are you? Es where are you, idiota Bueno, ¿qué dije, pendejete? Dijiste how are you No, dijiste how are you No, idiota No Que le valga, como dice Friegue, se me volvió a voltear Ah, no, ya se acomodó Por puto Esta cosa Va brincando las montañitas Y se va a voltear de nuevo No, va todo bien Claro, porque soy yo el que siempre maneja Ahora me... Ahora entiendes por qué Ya llegué contigo, estupida Ya casi te veo, ya casi te veo Pasó una chatarra por al lado mío Vámonos a los Lions Scooby-Doo-Bee-Doo Where are you? Estás bien, idiota Lo dice el que se le voltean los carros ¿Para dónde le vas a dar? ¡Fum! No sé, vaya Ya te estoy invitando ¿Qué? ¿Qué le pasó? Y es todo, encontré lo que era Guacha nomás, guacha nomás Cómo me inyecto el Venón ¡Woo! Tenemos una misión Espérate Viene gente, viene gente ¿Pero por dónde? Ya la vi No sé, me están disparando Acá tenemos otro ¡Ah, los dos me los cargué! No me dejas nada No es que no te deje nada Te dejé aquel Para que lo lutearas Yo luteé uno Yo no quiero lutear Yo quiero matar Tengo una mira por dos ¿La quieres? ¡Súbete! ¡Súbete! Espera Oh, ahí vengala Sí, a eso vamos Pero, no Que no se te voltee Mira Se me hace que Parece que estás haciendo trucos En vez de ir conduciendo bien Pa' que me contraten Los de Red Bull Andale Bien patrocinado ¡Ira! ¿Cómo se fue solo? Se aceleró en el aire Mira Sí, de hecho Mira Otra vez ¡Rápido, rápido! Apenas van a tirar la caja ¡Ya sé! ¡Dale! ¡Muévete, cuchinero! Pues maneja bien Y se va a mover Perdí la bengala Y la caja ¿Todo por qué? Por estártela jugando ¡Ya sé! ¡Ya sé! A ver, tú arranca derecho Capaz si estaban aquí un poco arriba Según mis cálculos Estaban por estos lados Dale, dale, dale Por aquí debemos de ver el lomito Por aquí debemos de verlo Allá, a la izquierda Izquierda, tenemos gente Izquierda, gira ¿Por qué no le hagas...? Regresate pa' allá, pa' la izquierda Ajá, por ahí, por ahí, por ahí mismo Por ahí mismo, por ahí mismo ¿Por dónde ibas? ¿Para dónde vas? ¿Te estoy hablando? ¿Me dijiste que por aquí? Te dije izquierda, estúpido Le diste derecho De a ver ¿Por dónde? ¡Derecha! ¡Dale el 240! ¡Nos están disparando ya! ¡Qué mierda, idiota! ¡Dale a SW230! ¡Gira, gira! ¡Es que ya hay más gente todavía! ¡Ay! ¡Acá hay más, acá hay más, acá hay más! ¡Ven pa' acá! ¡Ayúdame! Espérame, espérame ¡Vete para acá, vete para acá, vete para acá! Te voy a cubrir con el carro ¡Uy! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Aquí? ¡Ay, espérame! ¡Es que subió este mono estúpido! ¡Uy, uy, uy! Y luego lo malo es que también tenemos por detrás Y me están dando ¡Y me están dando! ¡Me están dando! ¡Muévete, muévete! ¡Te mataron! ¡¿Cómo eres idiota, en serio? ¡Pinche, güey! ¡No para nada! ¡Tú eres un estúpido! ¡No se puede confiar en ti! ¡Jajajaja! ¡Vete a la mierda! ¡Cingado!